Liz, me encantan sus sus cejas es que es que como Tato yo ya estaba por primera vez llegué, estaba súper conectada desde hace rato, temprano, con las luces, con todo y como Tato se demoró un poquito hoy entonces yo dije, bueno, pues mientras esta media hora que tengo que esperar, me voy a hacer las cejas y después de hacerme las cejas te emocionaste mucho no, es que eso quita ya les voy a mostrar ahorita ay, usted es por hacer cejas pobladas, mujer no, lo que pasa es que, mire, es raro pero yo no es que sea la chica nórdica ¿cierto? pero mis pestañas y mis cejas son muy claritas o sea, yo soy morena, pero mis pestañas y mis cejas son claritas entonces me las pinto para que no se vean tan a veces, ¿no? estás haciendo así como casting para Plaza Sésamo también no, yo hice, pero nunca quedé hay una mujer hay un presentador de deportes que es igualito a uno de esos muñecos ¿cierto? ¿cuál? Juan Felipe Cadavid es igualito a uno de esos muñecos ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? a Beto, se parece a Beto ¿él no es el hijo de la sal? él es el hijo de Beto el de Plaza Sésamo él salía en de pieza a cabeza cuando era joven sí, él salió en un capítulo él era arquero él tiene una historia como la mía claro y él antes de salir en televisión siempre se hace las cejas así como Liz mire, ya ya me las quité ¿si vio? ya quitó ya, estas son mis cejas sino que me estaba rellenando los huequitos cambió un montón cambió un montón pero es que yo soy cejoncita para todos los que dicen a veces pues los que están viendo esto en video porque esto se escucha en Spotify plataformas de audio y se ve en video en YouTube para todos los que decían ay, pero ¿por qué? queremos ver sus habitaciones y desde donde están transmitiendo y todo eso hoy tenemos mire, ¿quieren ver? ¿desde dónde saliste usted hoy? desde un hotel en Bucaramanga estoy en Bucaramanga estoy haciendo hoy show acá en Bucaramanga y entonces desde el hotel ¿y usted dónde está? ¿Santiago? ¿ese hotel dónde es? en un hotel acá pero eso es como Nueva York como en Abu Dhabi por allá en San Francisco San Francisco yo estoy en un hotel y mira, allá está echada mi amiga Claudia salude hola hola estamos compartiendo habitación ella es súper ordenada oiga, qué vieja tan ordenada imagínense yo lo sabía que los hoteles tenían gavetas ella llegó y organizó todo en sus gavetas y tú esa vaina como que no, claro si hay hoteles play pero uno ¿para qué pone eso en las gavetas y se va a ir al otro día? eso, yo también pienso lo mismo esas cortinas del hotel donde yo estoy divinas divinas yo lo más organizado que hago en los viajes es echar la ropa sucia dentro del sierra y la ropa limpia fuera del sierra ¿y Santiago no está con un amigo ahí atrás? sí muestre, muestre muestre al sugar estoy con un amigo sí, sí, sí hola Gerardo Gerardo es el tiene 52 años ¿a qué se dedica Gerardo? es como un gota a gota un prestamista que hay una cosa mira, a propósito de eso hay una cosa que me pasó esta semana y me sorprendió mucho me dio con ojos ¿ustedes no han visto que ahora mucha gente está diciendo en lugar de un abrazo dicen te abrazo cuando le escriben a uno? te abrazo con el alma como que no se despide de decir un abrazo sino que dicen te abrazo te abrazo y es que es como más empático se supone me pasó con un con un hombre que me escribe así te abrazo y uy, yo no sé yo sentí o sea, es como muy diferente un abrazo a te abrazo entonces es como una pelada con la que uno está saliendo y le escribe a uno te abrazo a uno como rico pero es que yo creo que es el equivalente de dar el beso pero no en la mejilla sino como al aire cuando uno dice un abrazo entonces el beso es como ahí al aire pero cuando usted dice te abrazo es como dar el beso bien puesto en el cachete ¿sabes qué? me imaginé yo sí, algo parecido como que un abrazo es como que bueno digamos Tato me dice un abrazo ahí por redes y le puede caer a cualquiera yo me imagino que nos despedimos y nos damos un abrazo normal, cierto pero si nos despedimos y Tato me escribe te abrazo yo me imagino que me abraza es como por la espalda por detrás como sin camisa como que yo estoy sin camisa y él llega por detrás como tu pecho contra mi espalda algo así y me dice al oído te abrazo y entonces son tan huevones no, pero es muy es muy diferente un abrazo a te abrazo ahora que se está poniendo esto de modita yo sí quiero llamar la atención para tener en cuenta cuando Gerardo te abrazo te beso ¿no? se llama inmaduros carados adolescentes sustamados sospechosamente light muy Carmen para morir muy viejo para ir Dios y lugar equivocado sospechosamente light Dios nos hizo, nosotros nos juntamos, sospechosamente la Ecolis, Tatu y Santiago. Dios nos hizo, nosotros nos juntamos, sospechosamente la Ecolis, Tatu y Santiago. Y así arrancamos Abrazadamente Light en este espacio. Gerardamente Light. Vamos a abrazar en Cali a todos y cada uno de nuestros amigos oyentes, porque nos vamos a ver el próximo 24, ya quedan poquitos días nada más. Y poquitas boletas, gracias a Dios, quedan poquitas boletas. La gente cree que es que esto, que es que, que o que, y se van a quedar sin boletas y no las compran rápido. Porque esto se está vendiendo como pan de bueno caliente. Aborrajado, como aborrajado caliente. Con Cholau. ¡Qué rico! Con Cholau caliente. Ano, Cholau no es caliente, ¿no? Oiga, había gente indignadísima que por el acento de nosotros, que por favor dijéramos la publicidad de Cali, pero que no habláramos Cali. De acuerdo, y yo me doy uno. Sí, no, pero si me doy uno. Pero si usted era el que estaba hablando como caleño. No, Santiago, que habla horrible caleño. No, yo no estoy de acuerdo, a mí me encanta mi acento caleño, creo que es el que mejor hago. Cali, nos vemos el 24, ya falta poco. Es el próximo fin de semana, en el Teatro Jorge Isaacs, ¿oís? Las boletas están en Colboletos para que las compres. Allá nos vemos. Santiago, de los que se atreva a bailar salsa en Cali, ¿cierto? ¿Ustedes bailan salsa en Cali? ¿En qué bus vas vos, oís? ¿En qué bus vas vos ve? Subite en el mío. ¿En qué bus vas vos ve? Así dicen. ¿En qué bus vas vos ve? Allá nos vemos. ¿Querés Pam? ¿Es Pam? Teatro Jorge Isaacs. Eso. 24 de septiembre. Si no vas en bus, subite en el mío. Eso. Oiga, qué rico. Oye, qué rico. Chistecito morboso, caleño, ¿te gusta? Qué rico tan chienes. Estoy muy contento de ir a Cali el próximo fin de semana. Sí, estoy muy feliz. Qué chimba. Además, nosotros tres no nos vemos la jeta en persona hace mucho rato también. Hace mucho tiempo. Eso es bonito. Sí, sí, sí. No se le olvide llevar los pezones que nos vamos a poner. No, cómo se me va a olvidar. Ahorita le estaba contando a alguien sobre esos pezones que no me creía que existen. Qué pena, qué pena. Pero ¿sabe qué? Yo tengo que confesar que no quiero bailar en Cali porque yo ya me di cuenta que yo no bailo tan bien. Yo siempre pensé que sí bailaba bien hasta que me vi en un video. ¿Ustedes no les ha pasado? Que es como cuando uno se graba la voz, que al comienzo uno no se oye como uno se oye realmente. Y uno cree también que tiene ciertas habilidades. Y yo pensé que el baile era una de las mías. Hasta que me vi en video. Pero es que, Tato, ¿usted dónde nació? Yo en Bogotá. Bueno. Bueno. ¿Y qué pasa? No. 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 Son hábiles para otras cosas, para muchas cosas. Pero para el baile. Sí. Pero yo he visto que en Bogotá hay una cosa también con la salsa y es que hay gente que es muy purista con la salsa también. También. Y baila en salsa, pero da muchas vueltas. Sí, sí, sí. Da muchas vueltas. Quedé quieto. Mueva el culo, mueva los pies, pero deje la vueltica. Sí, yo tengo dos pasitos. Es que es el del lado, que es como para un lado y aquí para el otro lado. Y para adelante y para atrás. Eso, eso, eso. Mira, ¿por qué va a bailar bacán? Y era un gringo. Ay, qué encartada la que se pegó mi mami, qué pecado. Ay, ¿y a su mamá cómo le va con el inglés? No. Baila muy bien. El primer día creo que no quiere aprender. Baila muy bien. Ay, llevémosla a Cali el otro fin de semana. No se puede. No, no está ocupadita, pero a la próxima. Pero al menos, venga, me sacan a bailar. Si nadie, si vamos por ahí. Bueno, yo la saco a bailar. Gracias a ti. No, yo tampoco. Todo bien. Yo la saco a beber. No me deje morir. A beber, a beber mejor. Uy, es que de verdad, uno como que cuando es peladito y nadie lo saca, hay una explicación, es que los chinos son tímidos. Y eso, pues ya uno después de grande y que nadie lo saca a bailar es muy triste. No, es que ya usted está en edad, Liz. Pero es que esto fue hace años. Esto fue cuando era soltera y ya estaba rica. Pero hoy día usted ya está en edades de sacar al pelado. Por ahí usted ya es la tía que saca al sobrino. Yo no tengo sobrinos. No. Por eso. Pero si en Cali la próxima semana sí. Pero usted me está diciendo, tía, a mí usted es como 15 años mayor que yo. Sí, también. Yo no estoy diciendo que yo sea joven, pues, aunque parece. Pero ¿sabe qué es muy triste? ¿Sabe qué es muy triste cuando uno llega y va a sacar a una chica a bailar? Y ella dice que no, que no sabe bailar o que tiene alguna cosa. Y después uno la ve bailando. Puta, eso es feo, feo, feo. Cali, por favor, no nos trates así. Este 24 de septiembre vamos a estar allá. Vamos a adquirir nuevas experiencias. Ojalá no sean del corte de Tato, sean más del corte de Santiago. Sí, 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 sí. Porque a mí me editan de la fiesta también, mínimo. No, y a mí nadie me saca tampoco. Pero allá vamos a estar el 24 de septiembre para recordarles y que compren sus boletas lo más pronto posible y se armen en plan porque va a estar muy bacano. Vamos a estar allá. Tato, Santiago, sus pezones y yo. Suspezonamente light. Suspezonamente light. Bueno, Liz, arranque pues. Bueno, imagínense que hoy venía para Bucaramanga. Estoy acá que voy a dar show esta noche. Y entonces en el avión que venía, me dice que íbamos aterrizando. Y cuando uno ya, bueno, listo, llegamos. Y subió otra vez. Y yo estuvo 40 minutos dando vueltas en el pozo. Ay, no, eso es terrible. Sí, sí. No, normal. No, no, no me asustó ni nada. Pero entonces yo estaba esperando una explicación. Sí le pasa como que uno está esperando a que hablen y digan por qué putas no aterrizamos cuando íbamos a aterrizar. Y habló el piloto, pero el piloto tenía voz porno. Eso fue lo que, o sea, entonces me puse a pensar en esas cosas que uno tiene, que son buenas, pero que quizás se le vuelven un problema. Porque, claro, el baile se está hablando así. Estamos sobrevolando. Ay, caramaca. Es algo completamente normal. Pronto vamos a bajar hasta lo más profundo. La pista y yo era como, yo, 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 yo toda como. Sigue, sigue. Como río. El man como, sí. Sí, pero en serio. Y como el piloto dice, escucho como todo ronquito y el man, si nos das la oportunidad, vamos a aterrizar en tu, no sé. El man estaba, o sea, el man estaba hablando y yo ni supe por qué fue que sobrevolamos tantas minutos. Todavía no estaba escuchándole la voz al man. Siga, siga hablando. Es imposible tomarse a alguien en serio que se dedique a algo así cuando tiene una voz sexy. O sea, y el man, no era la voz, era el tono, era que, y pronto vamos a, no sé qué, you know. ¿Qué es eso? Yo pongo la voz así, es como para dejar mensajes de voz cuando estoy cotizando. Sí, sí, qué feo. ¿Cuál es su voz sexy, Santiago? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la voz sexy de Santiago? A uno le dicen, como que, ah, se tiene voz bonita. Y eso, ¿qué? A ver, a ver, ¿cómo es? Yo no tengo voz bonita, a mí no me gusta mi voz. Pero como uno ha trabajado en radio, la gente cree que sí. Entonces, ah, se tiene voz bonita, háblame, déjame un mensaje. Sí, claro que sí, Catalina. Estuvimos saliendo contigo, muy rico comer. ¡Qué buen barrio! ¡Qué rico besas! La cobecita así para abajo, ¿no? Como para que salga más tubo. Y entonces ya dice uno, no, buenas noches. Espero que hayas tenido un valioso día. Que duermas bien y que sueñes. A mí me espera la gente que hace pausas largas. No, sí, yo sí, yo sí. Y que duermas bien y que sueñes conmigo. Tato, Tato, deje usted un mensaje de voz sexy, a ver, a ver, ¿cómo es? Espero que hayas tenido un buen día. ¡Uy! Pero qué miedo, qué miedo. Es como una amenaza. Es una amenaza. Un sufragio auditivo. Es una amenaza. A ver, tú, Tato, Tato, danos más. Espero que hayas tenido un buen día. Déjelo a hablar, hola. Porque fue el último día de tu existencia. A ver, Tato, démosle otra oportunidad. A ver, Tato. Y, pues, quiero decirte que he pensado mucho en ti durante todo este día. Y, pues, solo espero el momento de volver a encontrarme contigo. Me gustó tanto la última vez que nos vimos. Voy a volver a comprar café allá. Te voy a dar calificación 5 en Uber. Aunque Tinder no nos dio match. Yo te seguí, te encontré. Lo más importante es que te voy a seguir buscando. Se acabó el tiempo. Te puse propina. Me acordé la vez que le puse una propina de 2000 a la pelada del Uber que me enamoré de ella. Y le puse propina de 2000 y me dejó esa pelada. Me perdió. ¿Ah, sí? ¿No ha vuelto a salir con ella o no? No, jamás. Yo no sé cómo hace uno para hablar sexy. Yo siempre para asumir eso tengo que hacer otro acento. Yo no soy capaz de mi acento. ¿Y cómo es? ¿Cuál otro acento hace? Ah, a mí me parece muy rico como suena el acento paisa. Ah, sí. Pero estás chisteando. Pero es que como Cucu tenía como le digo yo como... Me encantaron los pinchos. Muy ricos. Y la salsita. Y la salsita que venden allá está muy rica, mi amor. Como un beso, ¿no? No. Chao. No, es que no sé, creo que no tengo voz. Si tengo voz, puedo manejarla para hacerlo así, pero no tengo es la personalidad. Cuando yo soy yo, me cuesta mucho ser sexy y eso. Sí, es difícil. No hay capas. Me da cosa. Es que yo digo y me da pena. No se roja. ¿Su voz sexy se le vuelve un problema o...? No, yo puedo tener voz sexy, Santiago. Yo creo que sí, ¿no? ¿Ya te vas a acostar? Pues está chévere, sí. ¿Estás cansadito? ¡Tato! Tato, ya es casada, por favor, Tato. Santi, ¿estás cansadito o podemos hablar un ratico? ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Hable! ¡Hable! No, ya hace como siete años no hablo así y no soy capaz, de verdad, no soy capaz de esas vainas. No sé, me cuesta, me siento como ridícula. Yo conté, sí, a mí también, yo tampoco soy casi sexy. Entonces, como que, ay, sí, ay, hablamos, tal cosa. Y yo, no, mira que es que estoy viendo la voz, senior, entonces... O sea, lo que no tiene sexy es la vida, no la voz. La vida, la vida. Bueno, el tema era otro, pero si quieres, digo... Pues el tema era que cosas que uno hace bien, pero que le juegan al contrario, que le juegan como en contra. No sé, pero creo que está más bacano el tema de la voz sexy en diferentes trabajos. Sí, 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 en distintos momentos. Sí, porque, ay, miren, ¿sabe quién? Tacho, Tacho, perdón. ¿Sabe quién tenía voz chévere? Mi ginecólogo. Mi ginecólogo. No. De cuando yo estaba embarazada. Sí, 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 sí. Porque cada vez que me hacía las, las, este... Hormonas en controles, que es como una radiografía, iba a decir yo, como una ecografía cada mes. Y entonces, hermano, mira, mira acá abajo, mira acá abajo. Y el señor tiene una voz tan rica. Y yo con las hormonas del embarazo, yo lo escuchaba, yo decía como que, señor, si habla chévere. Y yo me hacía la que no vivía. ¿Qué, qué, doctor? No, sí, hablaba como así, tenía la voz como así. Y era todo rolo de, de, como de plata, como educado. ¿Cómo con...? ¿Cómo yo? Sí. Ah, hablaba bonito ese señor. Me gustaba. Estaba como 70 años, pero tenía una voz tan bonita a mí, ginecólogo. No, Liz, yo lo que le iba a decir es que a mí me causa problema esas, por ejemplo, las llamadas sexys, o sea, sí, las sexuales, pues, o sea, el porno por teléfono, ¿cómo es que se llama? ¿Six sexting, eso es que es? Boy, 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 boy sexys, boy sexys, boy sexys. Boy sexys. Bueno, digamos así. No, eso se llama putillamada, ¿no? Sí, arrechera, pues. Hablar eso. Hablar por teléfono. Sí, sí, sí. Llamar línea caliente, línea caliente. Línea caliente. Llamar línea caliente, no, había una chica que me llamaba y era caliente todo el tiempo, quería así como caliente y como ella, dime cosas y a mí no se me ocurre en ese momento, o sea, como que. No, pero eso grabado, ¿no? En persona sí, pero así grabado. No, pero ya le gustaba, pero hay gente que le gusta, ¿yo qué hago? Entonces me tocó. Yo siempre pienso, ¿es pa' qué lo quiere? ¿Qué va a hacer con esto? No, pero no grabado, no el mensaje de voz, no, sino teléfono, teléfono, así, y que se oye la respiración y no sé qué, y a mí yo era como. Uy, a mí eso me parece creepy, cuando la gente hace, ah, y no es. Sí, 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 sí. Pero eso ya casi no se hace, ¿no? Eso era como en un tiempo, pero ya. Cuando se llamaba, ya nadie llamaba. Pero a uno le tocaba, ay, ¿sabes? ¿Cómo que me acuerdo? Por ejemplo, que uno llegaba y empezaba a ir por teléfono a hablar ahí como caliente, tal, tal, tal. Y entonces, digamos, si uno se emocionaba con la pelada, escuchaba ya la otra pelada, ah, 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 y uno ahí como emocionado también, oh, oh. Y entonces, digamos, uno se amaba, ay, me amé, me amé. Y entonces uno se amaba rápido, uno se amaba rápido, en 30 segunditos se amaba a uno, y ella todavía nada. Y entonces uno le tocaba seguir como sosteniendo la mentira. Sí, 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 sí. Y ella por allá, ah, ah, y uno ya había terminado, ya se había limpiado. Y uno seguía ahí hablando, oh, sí, oh, sí, oh, no, oh, estoy caliente. Y uno ya, ya uno todo más melo ahí acostado como, oh, sí, no. ¿Qué es este programa? ¿Qué le pasa, güey? Usted propuso voces así, es su tema, es su tema. Yo que habláramos de cuando hablábamos sexy, se ponía uno caliente. Sí, eso fue. Era ese el tema, era cuando usted tiene algo que es muy bueno, pero se le vuelve. Eso, por eso, sexo, sexo por teléfono, eso puso. ¿Tenía que ser tan específico? Empezó con un vuelo comercial y terminó con uno todo más melo después de haberse limpiado. Yo no fui específico, mire, dije, dije. No, no vuelvo a decirlo, déjase Y me llamé Más melo, no dije nada específico Así como que, ay, detalle, detalle No Ya se estropajó Fui tierno, fui tierno Bueno, ya se ha sido Yo no le tocaba seguir fingiendo ahí No, no, ah, sí Horrible Yo no, creo que nunca No ¿No ha tenido esas llamadas? Pero es que era con videollamadas, diferente Ah, es que usted es muy nueva Que fue hace poquito, sí Es que a uno le tocó, y cuando era servicio público Desde el teléfono público ¡Ay, no jodas! Teléfono público en cabina ¿El teléfono público hicieron eso? Y con la mano ya metida, no, yo no, yo no Tato, yo no Tato, y fue a Telecom La señora de Telecom de mi pueblo Era la mamá de una compañera mía, de Marcela Imagínense eso, ¿no? Telecom No, Santiago Es un chiste bilingüe Está bueno, está bueno Telecom Ay, chicos, por estos días estuve recordando Amaneció Santiago en su hotel ¿Antiago? ¿Qué pasó? ¿Se cambió de cuarto? Sí, me cambié de cuarto Ciudadano del mundo ¿Dónde es? No, yo dije que un cuarto con vista Hacía el amanecer Entonces, porque el otro estaba Ahí es como el mediodía Me cambiaron de cuarto A este con vista Numeral Wanderlust Numeral Haciendo negocios Santiago En el edificio de Santiago Por un lado estaba Nueva York Y por el otro lado, Mónaco De noche Y por el otro lado, Mónaco De Santa Marta De día Y me cambiaron de piso Entenderán ustedes Ok Ok Oigan, no, les iba a contar Que me acordé de un concierto En el que estuvimos con Santiago Y empecé a pensar de uno Porque a veces Le da tanto malgina Algunas cosas Y se las da de purista Con otras Sí, sí, sí ¿En cuál concierto? Era un concierto que era El de Shaggy y Sting Ah, ese fue bacano Bacano Y a mí me pareció chévere Nos tocó en la última fila Del Movistar Arena Pero, o sea, en la última Arriba, sí ¿Sabes cuál es la última, Liz? La última banca O sea, no había nadie detrás de nosotros Pero bacano también Última banca Pues no se veía nada Pero la pasamos bueno Estaba como viéndolo en Netflix Sí, sí, sí Pero no, estuvo muy bueno ese concierto Pero tuve un raye tan pendejo ¿Por qué? Y todavía tengo ese raye Que, pues, a mí me gusta mucho de Polis Y me gusta mucho Sting Y todo esto Y además, pues, él era el que estaba A quien no le gusta Sting, por Dios Y él era el que estaba abajo Y él es el que está haciendo su presentación Pero empezaron a hacer la última canción Y él va a arrancar a cantar Roxanne Como, Roxanne Y empieza este otro bobo Y es que me está loba, loba Hicieron una mezcla Esos dos de esa canción Y yo decía, güey, pucha No puedo creer que se pasa Pero acá no Me dio rabia, ¿no? Me dio rabia ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se tiran la canción de esta manera? Y el mismo Sting Era el que estaba allá abajo cantando Porque si quiere escuchar La misma cosa que ha escuchado siempre Pues ponga el CD Uno va a un concierto Para ver qué tienen más En las canciones El concierto era así Pues Sting y Shaggy cantando Pues tenían que hacer algo juntos, claro Los dos juntos, revueltos Encima, debajo No, pero me dio mucha rabia Pero es que usted es muy viejito Con esas cosas, Tato Usted es todo purista en eso Pues sí, en eso soy purista Pero a mí me gusta Como toda la música y todo eso Pero cómo iban a mezclar Esas dos canciones O sea, no No Yo hoy escuché un vallenato En un restaurante que estaba Un vallenato El de El del Alejo No, ¿cómo se llama? El de Escalona Que tiene el nombre de un man Alejo No Jaime Molina Jaime Molina Cantaba por Alex Uwago ¿Qué? Uy, qué es esa mierda No, no En piano Si no, no era como tan agradable Y entonces me puse a pensar Como en cosas boas y pendejas Que a usted le da mucha rabia Por ejemplo Yo tenía una novia Que me daba mucha rabia Que cogiera el tenedor Y pusiera el dedo Muy cerca a la carne O sea, que cogiera el tenedor Y que cogiera Muy cerca a la carne Pero ¿dónde la conoció? No, pero ¿Y por qué eso lo enoja usted? O sea, mire ¿Por qué el dedo cerca a la carne? Lo enoja O sea, ¿qué le da rabia de eso? Son sus dedos y su carne Sí, claro Y su tenedor Pero coja el tenedor de más arriba Mi amor Que eso está muy feo O sea, yo me la imaginé ayer Yo dije Sí, sí es como antierótico el asunto ¿Alcanzaba a rozar el dedo? ¿Alcanzaba a rozar la carne con el dedo? ¿O no? ¿No alcanzaba? No, no Pero es como que En la cabecita así del tenedor Ponía ahí el dedo En la unión de los De las cerdas Sí Una pregunta Desde Bucaramanga Exacto Por casualidad Había otros rasgos de personalidad Que no le gustaban Quizás Para pedir más comida Decía primero ¡Ay! Silvaba al becero No entiendo por qué Te da rabia eso Me da mucha rabia A mí me parece chistosito imaginarlo Pero no Pero usted Usted digamos Lo verbalizó Habló con ella Fue a una terapia Le regaló unas clases de etiqueta Algo o no No, pero yo como que Usted es tan elegante pues No, yo le decía como No decía así No como Es más chévere Como cuando lo juega el tenedor De más arriba ¿Cierto? Y tú vas a cortar la carne así De pronto te puedes cortar el dedo ¿No? Y la vieja No No tienen como cosas así O es que soy yo muy loco No, yo sí Yo tengo una Muy baila Yo sé que soy muy loco No, no es el único Y ya lo sabemos Por los antecedentes de este programa Todos tenemos nuestro raye Pero el mío es A mí me emputa Me indigna O sea Más allá de lo normal He peleado y todo por esto ¿Por qué? Cuando una persona Uno le da pasta Y ni siquiera la ha probado Hijo de puta Y le echa salsa de tomate encima Y como los odio Porque uno Yo nunca uso cosas de pote Yo siempre hago la salsa Desde cero Y llevo tres horas Haciendo esa salsa boloñesa Para que quede rica Fuego lento Y usted huevón Le va a echar salsa de tomate encima Coma mierda Le quito el plato Y así lo pongo en la jeta ¿Por qué no se puede? Ah no Porque pruebe la primero Si es como grosero Si es como grosero Si uno cocinó Y le das pasta Y usted le echa Pues a mí por ejemplo Que me gusta cocinar Y que usted sabe Que si come en mi casa Son cosas hechas Con atención Con detalle Con cuidado Y usted le echa Una salsa de tomate Una pasta mía Yo le doy en la jeta Esa fue casi Una causal de ruptura Con mi actual pareja De verdad Con esta relación Sí ¿Con una pasta? Sí ¿Cómo me le va a echar salsa de tomate? Madure Qué miedo Coma mierda No A mí sí me emputa mucho eso Porque uno duró horas en la cocina Haciendo una buena pasta Una buena salsa Si quiere salsa de tomate Pues vaya Coma a la calle Sí A mí eso Por ejemplo Eso es loco Yo sé que es paila Pero a mí me ofende Porque a mí me gusta cocinar Le ofende Le ofende Y compro ingredientes buenos Hue puta Y le hago bien hechas las cosas ¿Para qué le va a echar salsa de tomate? Eso me da rabia Sorprendido estoy con ustedes Sí Usted está Usted más loco que nosotros ¿Dónde inventa? Sí, Santiago No le mierda Usted es loco con el desorden Por ejemplo Por eso nunca nos ha invitado a su casa Porque usted que Sabe que si uno se sienta Y pone el vaso sin cosito Ah, sí Ese soy yo A mí también me da rabia A mí eso nada me da rabia A mí me importa un culo Y ya me está dando rabia ¿Sabes qué? Así que me está dando mal genio Como que entren Que entren con zapatos a mi casa Cuando ¿Ah, bueno Después de trapear? Nada como mal Y después de trapear Yo como les conté Un tema con el piso Y que después entren como con zapatos No, a mí eso no Entonces Sí Entonces yo Si digo Ah, te puedes quitar los zapatos Por favor O te vas O te quito una pierna Bueno, no sé Todos mis reyes Creo que son relacionados con la comida Me acordé de otro A mí me emputa la gente que no come A mí me emputa la gente que no come Que siempre Uno está en una reunión O está en la casa de uno Invito a comer O salen a un cumpleaños ¿Alguna cosa? No, yo no A mí me desespera Yo no sé Yo pienso mucho en esa persona Pero no Y aquí venden esto No Gente que no come Me emputan Que todos los demás están comiendo Y ellos nunca comen Me da rabia No sé por qué Está mal Pero a mí me da rabia La gente que no come Sí, está bien Como Santiago también Lo del piso y todo esto A mí me da otro Otro mucho mal genio Santiago nunca come Santiago nunca come No, yo como Pero como poquito A veces Pero Lo que pasa a mí, digamos Que le podría dar mal genio a usted Es que a mí no me importa lo que coma Pues Sí, no, usted come como para vivir Usted come como En este menú hay Ay, vea, que comas eso Y yo no Pues yo puedo escoger Y uno le hace cosas ricas Y yo, sí Nunca dice nada No Pues todo me sabe como parecido Y se pone mal genio con esto A ver, hay otra cosa que me pasa Así como Santiago con el piso Y es que, por ejemplo En el carro Hay unas mujeres Que yo no sé Se hacen en el puesto de copiloto Y cruzan la pata Y con el pie Ensucian la puerta del carro Y no se dan cuenta De verdad Me da como un mal genio Como es Me dan ganas de ponerla Usted no lo hace cuando va de copiloto No No, no, no Y si lo hago y es sucio Yo limpio ahí con la manito Ay, yo una vez en su carro Me quité los zapatos Sí Es que estaba cansada Tenía tacones hace muchas horas No, eso estuvo bien Lo malo fue que subieran las patas Ahí encima Le puse los piecitos ¿Cómo lo va a subir ahí? Ay, tan lindo Que no me re engañó Gracias Pero también Liz calzaba poquito ¿No? No, 39 Ah, no Ay, no, verdad Yo soy un hobbit Y es al revés Usted puede dormir parada Claro Sí, porque estaba pensando En esos zapatitos de bebé Que ponen en los taxis a veces Pero no Pues en su caso no No, en mi caso No, yo soy bien patrona No, yo soy bien patrona De hecho, ella puso los pies ahí encima Así como de la consolita esa Y el video se empañó Se empañó el video adelante Usted puede tomar tinto en mis pies No, no, no ¿Sabe qué? Tato me hizo acordar Que tuve un momento Tato se pega Este semana que pasó ¿Eso es bueno o malo? Malo O sea, Tato se pega en el tráfico Que es el único momento En el que usted baila Eso y en Twitter El resto de usted es un amor Y la mejor persona que conozco Pero ¿Tú estaría en el tráfico o no? Entonces Yo iba tarde O sea, iba justo a tiempo Para un vuelo, ¿sí? Entonces yo iba tal Bien, iba bien de tiempo Llegué Y yo siempre dejo el carro En el parqueadero del aeropuerto Por lo que yo viajo Al último momento Y al otro día En el primer vuelo me devuelvo O esa noche, sí Porque yo procuro no demorarme En los viajes Entonces iba a dejar el carro En el parqueadero del aeropuerto Y resulta que estaba cerrado Y ya no me podía devolver ¿Cómo dejaba el carro botado? O sea, esa situación Que uno no puede hacer nada Entonces me tocaba esperar Hice la fila Habían como cinco carros Adelante de mí Hice la fila Cuando empiezan unos hijueputas Como quince minutos después Hacer doble fila Y me metió el diablo Se me metió el diablo Les pité Bajé el vídeo Y le dije Es una sola fila Una sola fila Jueputa Respeta el tiempo de los demás Así Yo nunca había hecho eso En mi vida entera Nunca jamás Nunca Lo juro por Dios Bien, pero bien hecho Y me emputé mucho Me emputé mucho Entonces Cuando Después de veinticinco minutos Imagínense Yo iba con el tiempo apenas Veinticinco minutos Le descuadran a uno todo Veinticinco minutos Nos dejaron entrar Y se resulta que el celador Vio como Yo los regañé Y entonces el celador Dijo Solo los de la fila principal Y los dejaron esperando Bien Y yo me bajé Y le hice al celador así Gracias Pero tuve un momento Tato se peda Tato Y la ira me consumió En el tráfico Y se sentió tan rico Después Después inmediatamente Ya después Yo decía Dios mío Que yo me encuentre a ese señor Para decirle que disculpe Que qué pena Pero inmediatamente después Fue rico Recuerden que nos vemos en Cali Esta semana El 24 de septiembre En el Teatro Jorge Isaacs Me han dicho que ese teatro Es hermoso Es hermosísimo Tan bueno Yo estoy tan feliz Además me parece muy chévere Cali Me parece muy chévere Que salgamos con el pod Yo no me imaginé esto Que vamos a triunfar con esto De verdad Desde la habitación En la que está Se le cree Pedí cambio de habitación En el hotel Lo mandaron para el sótano ¿O qué? Con vista al sótano Pedí el penthouse Pedí el penthouse No está terminado Le mandaron acá El penthouse Sí está Está en consenso Y esa colcha Es de las chicas Superpoderosas Es que Para el otro lado Sí Pero no se parece Vea A mí me emociona mucho Ir con ustedes a Cali Sí Si nos lo propusiéramos No haríamos viajes a Cali juntos Pero por esta ocasión Pues va a ser muy bacano Y el público de Cali Es muy delicioso Y yo me imagino Allá la gente Tirándonos pan de bonos Tirándonos Empanaditas Todo eso Así como pidió Santiago En el capítulo pasado Como la Rosalía Queremos a ver a la gente Que nos caiga todo en Cali Boletas en Colboletos En el Instagram De sospechosamente Dejamos el link Para que compren las boletas Nos vemos allá El 24 Ese es el parche Pues Tato ¿Quién sabe? Sí, sí, sí Puede pasar Cualquier cosa puede pasar En los shows Porque no se repiten Lo que pasa Tato y Santiago Van solteros Y yo los manejo Yo los manejo Vamos solteros Entonces Ay, verdad No, mentira No digamos eso Porque cualquier cosa Puede pasar en el show No, que un día En un show en Bogotá Hicimos una subasta de besos Sí, yo supe Usted no se molestó ¿No? ¿Qué problema? No Es una persona Además usted tiene Su show de Netflix Está ahí Con fuerza Que todo el mundo Lo puede ver Con tranquilidad Se ve hermosa Quiero decirle Que está muy mamacita Liz Ay, gracias El equipo Hizo muy buen trabajo Usted es muy tesa Liz Muy bacano Felicitaciones Muchas gracias niños Estoy muy feliz Que la gente lo vea Y que lo califique ¿Cómo es eso Para uno calificarlo? Cuando usted lo ve Allá abajo Usted tiene dos opciones Que es como añadir a la lista Poner recordatorio No sé qué Hay una que dice calificar Y entonces hay tres opciones Como malo Me gusta y me encanta Ah, bueno Pero me encanta Me encanta Ojalá que les guste Pero me encanta Miren que este show Es muy importante para mí Porque el primero que grabé Pues primero que tengo Este es mi segundo especial En Netflix Y eso para mí es como un sueño Uf, durísimo Durísimo Una chimba Y segundo que En la anterior lo grabé embarazada Entonces yo Ese día de ese show anterior Yo estaba muy lenta No tenía mi ritmo normal Que tengo en teatro Y estaba como con las hormonas locas Y la cabeza embarazada No funciona igual Y en cambio en este Pues me siento muy feliz Porque fue como el Como que este sí estaba yo En su ciento por ciento Sí, estoy muy contenta Yo estoy como embarazado Entonces todos los días Porque yo estoy como lento Yo creo ¿Cuántos meses tiene? Yo no sé Estoy lento Estoy lento Después de la pandemia Yo pienso como todo despacio Como que veo todo así Pero después del COVID Uno sí queda como medio Sí, como Uno envejece Como medio pende Como medio un chimbao Bueno, pero si quieren verlo Véanlo Todos los seguidores De Sospechosamente Light Y lo califican Para que Netflix Me vuelva a dar trabajo Bueno, listo Muy bien A poder seguir haciendo esto gratis Yo también estaba así Como con las hormonas locas Esta semana fui Pero es que ustedes también Tienen picos hormonales ¿Ah, sí? Sí, es como una especie El periodo para ustedes Sí, ustedes también Tienen un pico hormonal Bueno, estoy con el periodo Entonces Se siente mal Y no entiende por qué Y no dice Ah, pero ¿por qué estoy mal? ¿Qué pasa? Esta semana estuve Haciendo menos exámenes Entonces Me dio mal genio conmigo Mucho mal genio conmigo Porque me tocó ir tres días Y me pasó Esa era como que el destino No quería Imagínense Eran unos Es que unos exámenes Me mandaron unos exámenes Yo pensé que eran unos exámenes De sangre todos Eran unos exámenes Para hacerme en ayunas ¿Cierto? Ah, ok De esos De azúcar Día uno Día uno Llego yo Ocho y media de la mañana Al sitio A la clínica Y yo Ah, bueno, buenos días Es que vengo para hacerme Estos exámenes Claro Me dicen ¿Cuándo fue la última vez que comió? A las siete y media de la noche Ah, no ¿De doce horas? No, porque ya pasaron las doce horas Ah, qué pereza Qué mal genio Antes de doce horas Porque si no el resultado No le sale bien Claro, porque es para ver ¿Cómo metaboliza usted? Entonces, no, no se puede Entonces, uno madrugado A esa hora Yo que estoy en paro en la universidad Primer semestre Primer paro Y madrugué allá para la clínica A eso Y para devolverme para casa No, oh, qué pereza Me devuelvo Listo O sea, el plan del día suyo Se le cagó el plan Porque su parche Era estar todo el día Haciendo de los exámenes Y a dos A ver, dos Me levanté yo ¿Cierto? Entonces iba a ir también Puse el reloj otra vez a madrugar Esta vez más temprano Seis y media de la mañana Me bañé Chon, chon Cuando antes de salir Me estaba comiendo unas galletas O sea O sea Me iba a hacer los exámenes Y empecé a comer Qué hueva Sin darme cuenta Ay, se le olvidó Sin darme cuenta Yo, huev puta Me volví a dañar Me volví a dañar Me volví a dañar Y me espantó el sueño ¿Qué hago? Sentame en la cama Como un huevón Es que este fondo que tiene Le pega tan perfecto Para lo que está contando ¿Por qué soy así? Dios mío Yo le decía a Dios Yo conversé con Dios ¿Por qué soy tan bo? ¿Por qué si me toca Hacerme unos exámenes En las yunas Me levanto y voy a irse a comer? No Qué hueva Tercer día A ver Día tres O sea Todas las putas semanas Dándonos los exámenes Tercer día Madrugué más No comí nada Tan, tan, tan Llegué a la clínica Me hicieron los exámenes De sangre Todo parecía normal Y la pelada me dice ¿Y el de orina? Y yo Ay, ¿cómo así? Me dice Ah, es que aquí están En los exámenes Hay uno de orina también Y no llegó el potecito Y yo Ah, no, yo no vi Es que, ah, no Entonces, no, entonces oriné acá Y yo, ¿cómo voy a hacer por orinar Si oriné antes de salir de la casa? Si no, pues oriné Tomé agua Y yo, ah, no, pues entonces Me da agua Es que no, no se puede agua No puede No puede Se dañan los exámenes Claro, claro Pero ahí salía un poquito, ¿no? Sin ganas también uno puede Agarré yo ese potecito, manito Eran las seis y media de la mañana Con ese frío Y quedé hasta las ocho Hijo de putas horas Ocho de la mañana Hasta las ocho de la mañana Una hora y media ahí Tratando de orinar Y no me salía nada Yo iba a ese baño Y no me salía nada Entonces me volví a sentar En la sala de espera Y eso la gente pasaba Y pasaba a hacer los exámenes A los quince minutos Iba yo al baño otra vez Y nada Yo me hacía duro a fuerza Me hacía duro a fuerza Y qué táctica Eso, qué táctica Te dieron Y le salió Fue un coprológico Yo qué hago Y entonces me puse a buscar en Google Que qué hago para brindar Y le pregunté a la gente Y le pregunté a la gente Y entonces dice que no Que mojese las manos Entonces yo llegaba Y yo sentía que la otra gente Entraba al baño Y eso hacía ese chorro tan bacano Y yo Y después entraba yo Y entonces tan mojese las manos Me puse a mojar las manos Un rato, un rato, un rato Nada Y yo era Entonces yo llegué Y me bajé el pantaloncito O sea, en el lavamanos En el baño ahí Por si alguna cosa Entonces yo era lavándome las manos Pero con el pantaloncito ahí A medio muy Yo no, porque si pasa ahí Que me dé ganas Tengo que aprovechar Que no perder una gota Nada No, que nada Que dice que Que toque el piso descalzo Y yo no, pues toco Y entonces me metí Este con lo asiento Que es para los hijos Sí, en un hospital Y se quitó las medias Y se Sí Estaba desesperado Tenía que orinar Llevaba una hora y media De desparche Ya no había llevado Ni que era un libro Para leer Ni audífonos Nada Yo estaba desesperado Entonces yo Yo en ese baño Entré Me quité los zapáticos Y yo ahí Tocando el piso Disque trigo A ver si orinaba Nada No orinaba Que se pegué Es que en la vejiga Dos golpecitos Y yo O sea ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es esto? Nada 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 Yo, pero ¿por qué? Yo metí Un rato Yo metí El churumbelo ahí En ese tarro Y yo Pues pucha Me va a caer acá Hasta que orine Desesperado Qué magenta triste De verdad Con el pipicito En ese cosito Ahí metido Un espotecito Chiquitico Sí, sí, sí Al cupo Al cupo Pues me va a tomar Una botella de agua Y ya Pues que salgan Como sean los exámenes Que salga lo que sea Y Ay, no Estamos muy preocupados Porque no Usted tiene agua Ante el cerebro No importa Pero Pero yo tenía que entregar Y no Y tenía que entregar Ese pote Entonces me tomé Una botella de agua Y Y ahí sí pude Como a los Quince minuticos Un poquito Y yo Ah Le entregué eso A esa señora Y vea Tome Ahí está Por fin Igual no le servían Porque era con agua No Y Y Y claro Entonces los resultados Salieron que Me cagué el remate Que me lo tengo que volver a repetir Así que Cuando les manden unos exámenes Lean bien Antes de ir A la clínica Lean bien Qué son los exámenes Por si tienen que hacerse un examen de orina Y demás Se lo hagan antes Porque orinar sin ganas Es Muy Horrible Horrible No me había pasado nunca en la vida Y es Es una de las tareas más difíciles Que me ha tocado Orinar Sin tener ganas Pero eso de los exámenes Siempre tiene su pestañita Y su cosita ¿No? Porque a mí por ejemplo Me ha pasado Que me Tengo que hacer unos exámenes Como desde marzo Y urgentes Y todo Pero no he tenido tiempo Y cuando me acuerdo Que me los tengo que hacer Ya se me ha vencido la orden Entonces me toca Volver a donde el doctor A que me vuelva a mandar los exámenes Para volverme a hacer Me lo ha mandado dos veces Ya me da pena Volver a que me mande los exámenes Voy a cambiar de doctor Que chimba Que son urgentes Que bueno No he tenido tiempo Y son importantes Y todo Pero es que Me tienen que hacer una vaina Que es de uno Que hace a dormir En la clínica Y que le ponen unos aparatos Para mirarle No, no, no No he hecho eso Dormir en la clínica Ah, que para respirar bien Una cosa así No, no Para mirarle a uno el cerebro Mientras duerme No, eso normal no es No, no No es normal ¿Será que estoy ¿En serio? No Eso está grave Entonces si me los voy a hacer Esta semana Si son urgentes Liz Y no orine No orine Una semana Pero yo No, pero que es que Me da pena tirar Me da pena dormir por allá Porque yo tengo unos hábitos Yo ronco mucho Y emito muchos sonidos Ah, no Pero tratándose de exámenes No creo que No creo que le pare Muchas bolas a eso No importa Ay, no Yo no soy capaz de dormir Bueno, en fin Eso de los exámenes Siempre tiene problemas Es horrible De pronto despierta De pronto despierta Alguien que estaba Agonizando en la camilla De al lado ¿A ustedes ya se hicieron El de la próstata? Que es el chistecito De todos los hombres ¿No? No, pero ya les toca ¿No? ¿Y que toca que le metan El dedo a uno por detrás? Sí ¿Y todavía hacen eso? No No, yo lo que creo No estoy segura Pues porque no sé Pero hay uno Que es de sangre Y de acuerdo a como Le sacan eso ¿Le dan dedo o no? Eso es horrible Eso es horrible O sea Yo no sé por qué No estoy pensando Lo que digo O sea De acuerdo a como Le salió malo Tocó darle dedo No, gracias doctor Además que dar dedo No es como una sola vez Sino que es como un rato Dar dedo Dar dedo Es harto Como cinco minutos Oiga, pero eso sí Lo sirve Liss, por favor Más raro ese Perdón Se orinó Aquí hay un examen Préstame Me orina Ay, si es urgente Ay, si es urgente Y así cerramos Prostatadamente La literatura Se dice eso Y de verdad Dedamente Si están haciendo eso todavía No sé cómo es Y pues siempre se habla Y el chistecito Y todo eso Pero me parece como Muy arcaico eso No, pues ya Hemos llegado a la luna No sé Tenemos transmisiones Internacionales Y tiene que meterle Un dedo por detrás A uno O sea Pero es para Para palpar Para palpar Pues este Inflamación O determinar algo así Yo sí Yo no tengo Yo no tengo lío Con eso Pero es que usted Ya ha hecho eso En otros ámbitos también Entonces ya está acostumbrado Sí Sí Te contó acá Él contó en este podcast ¿De acuerdo? Yo me he hecho ¿Qué? Ya le hicieron Pues a ver sus supositorios Que me han puesto sus supositorios Y en el amor también ¿Usted contó que alguien Alguna vez? No, en el amor no No, no, no En Inglaterra Ah, el amigo El amigo árabe, ¿no? No, no, no ¿Se equivocaba el capítulo? Ah, se ha equivocado No, no, no Médicamente Médicamente Pero sí Si me ha tocado Pero usted ya no es Y Santiago No está Bueno No está ¿No está ¿No está ¿No está ahí? Sí, pues De una vez ¿Por qué no nos lo hacemos juntos, Tato? Háganselo ¿Usted me lo hace a mí y yo a usted? No No, no, no Vamos juntos donde el médico Ah Si quieren vayan donde mi ginecop set Yo no sé si él mira a hombres también Pero él habla rico El que habla rico Sí, por eso Él mientras le hace Como que le relaja Si tiene dedo delgadito, sí Pero Santiago Una pregunta Pues usted Pues sí Usted no es homosexual No le gusta eso Pues hasta donde yo sé Pero, o sea ¿Se sintió rico? ¿Es cierto que se siente rico? No Un supositorio, no Pero lo de la próstata Como que sí Porque ustedes se vieron The Boys La serie Sí ¿Esta última temporada? Sí Que el man estaba ahora Estimulándole la próstata Cuando la chupo Sí, sí, sí Pues sí, pero Mucha gente dice que eso es muy rico Pues no sé Yo no tengo Yo tampoco Yo me fui adulto promedio ¿Ah, sí? El show de Liz Pérez en Netflix Me encanta Para que lo vean ustedes también ¿Me encanta? ¿Para qué? Lo vean ustedes también Adulto promedio En Netflix Gracias, Santiago Oiga No, pero sí, véanlo Califíquenlo No sean así Y pónganlo en redes Y recomiéndenlo Y sean intensos Que todo eso me sirve Para que Netflix Me vuelva a dar trabajo Eso Vea, Brian Niño escribió Dijo ¿Qué te pasó, Santiago? Antes eras chévere ¿Cómo así? Sí Me está gustando la música De Bad Bunny Yo andaba desgonorreizado Compartiendo los capítulos Pero por la traición de Santiago Me voy a volver a gonorreizar ¿Ah, sí? Y así hablaba el oyente Yo creo que sí, ¿cierto? Será como en Sara A hacerle fuerza a Diana Uribe Antes de que El Conejo Malo La endemonie también El Conejo Malo Causó, causó Susticacia ese capítulo Levantó polvo De verdad Fuerte Mucha gente habló de eso Y de lo que dijo Tato Cepeda De que Suásterio Solo tenía Tres canciones buenas Y usted Que el principito Era un libro malo Para la gente bruta Que no sabía leer No, pero sobre todo eso Que va diciendo Tato acá Que Suásterio Solo tiene Tres canciones buenas Como se le ocurre Y que Pero que sí le gustan Jona y Bad Bunny No, no, no Sí, sí, sí Sí, pero Esas son opiniones impopulares Pues ese es el chiste del juego Si no, pues Decir lo que todo el mundo quiere oír Pues no, no es el chiste Saludes a Brian Brian Quiero decirle que Escuché todo el nuevo disco de Bad Bunny A ver si me gustaba otra canción Y no Ah, bueno Solamente me gusta Titi me preguntó Titi me preguntó ¿Cómo yo? No, Dios No me gusta No me gusta la versión de Tatiago Me fastidia un poquito Pero no oído Oígas el otro disco Yo hago lo que me da la gana Es bacana Ese también es chévere Y sí Y vea mucha gente Por ejemplo Camilo dice por aquí Arjona es chévere Bad Bunny es bueno Y Suásterio vale ver No sé qué Ese guayabo de Tato Estuvo como bravo Saludos de Medellín Porque ustedes decían Que estaban guayabados Mire A mí esta semana me pasó Que estaba hablando con Tato Más tempranito Y resulta que me puse A acostar a mi hijo Yo le cuento un cuento Antes de dormir Y se me fue una nota de voz Para Tato Pues yo le estaba leyendo El cuento a mi O leyéndolo Se lo digo Y Tato me la montó Porque se me fue una nota de voz Mientras le contaba El cuento a mi hijo ¿Quiero oírla? ¿Quiero oírla? Sí, claro Vamos a ponerla aquí A ver cómo se oye A ver Es demasiado dura Esta cama estaba perfecta Así que risitos de oro Cerrar sus ojitos Se me fue Se me fue Y yo dije Muy bien ¿Qué pasó acá? Me gusta cuando dice Está demasiado dura Es que era risito de oro Se lo podemos ver en un audio Y no lo hagan Porque es el cuento sagrado Para mí Pero entonces Se me ocurrió una idea Santiago Y es un regalo Para usted Ahí en esa camita Donde está tan cómoda Si quieres Cierra sus ojitos Está demasiado dura Santiago Está demasiado dura No Cuando yo tenía seis años Vi una vez Una lámina magnífica En un libro Sobre el bosque virgen Que se llamaba Historias vividas Representaba una serpiente boa Que se tragaba a una fiera Y aquí La copia del divo El libro decía Las serpientes boas Tragan a sus pesas enteras Sin masticarlas Luego no pueden moverse Y duermen Durante los seis meses De la dimensión Es el principito El principito Todos los capítulos Le voy a leer Un plazo Muy bueno Hasta acabarlo